Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Estamos desde Venezuela transmitiendo para ustedes. Somos del Instituto Creativo Digital, la profesora Adriana Salazar, quien es la encargada hoy de transmitir toda la información relacionada con el área gráfica. Hoy nos vamos a concentrar en el área gráfica. Ya ella está ahí en pantalla. Adriana, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Hoy les voy a hablar un poco de lo que es la institución, de lo que sería la estructura académica que nosotros manejamos en lo que es la parte de diseño gráfico. Ok. Este y bueno, responderle algunas preguntas o algunas dudas que ustedes puedan tener. Ok. Fíjense, nosotros como institución tenemos ya más de 20 años formando diseñadores gráficos, ilustradores, comunicadores visuales, animadores. Estamos en lo que es el área de la parte gráfica, multimedia, web y de ilustración. Ok. Hoy nos vamos a centrar un poco en lo que es el área gráfica. Para esto, nosotros tenemos una estructura que va como que paso a paso. Ok. Donde ustedes pueden decidir hasta dónde llegan. Tenemos primero un técnico gráfico que dura cuatro trimestres. Si ustedes quieren continuar, hacen el diseño gráfico que son dos trimestres más. Y si quieren continuar a la parte de comunicación visual, hacen tres trimestres más. Pero qué veo en cada uno de esos trimestres. Por ejemplo, para el técnico gráfico en primer trimestre, ven composición, diseño uno, tipografía uno, color, vectores y bitmap. Ok. Entonces, ahí van a tener como que esa teoría de lo que es la composición, el diseño, la tipografía. Y aparte de ver software en vectores, ven Illustrator y en bitmap en Photoshop. Ok. Para el segundo trimestre, para el segundo trimestre, ven Historia del arte, tipografía dos y ven materias como medios directos, medios indirectos y medios digitales. Ok. Que están ligados con lo que es la creación de una producción editorial de base publicitaria y la publicidad también ligada a los medios digitales. Ok. En el tercer trimestre, ven Diseño dos, tipografía tres, dibujo analítico, montaje gráfico, que vendría a ser otro software, que es InDesign. Para el cuarto trimestre, verían Historia del diseño gráfico, empaque uno, portafolio, que es con lo que nosotros buscamos trabajo. Ok. Es lo que le llevamos a la gente y le decimos, mira, esto es lo que nosotros hacen y de esta manera. Ven Gerencia para Creativo, que los ayuda a ustedes a acercarse a lo que es el trato al cliente. Ok. Y hacen su primera tesis. Ok. Cada uno de estos pasos tiene inmerso una tesis. Con esto, completarían el primer escanón que están viendo acá, que es el de cuatro trimestres, y tendrían su primer diploma como técnico gráfico. Ok. Si quieren continuar, pues entonces, ¿qué hago? Sigo a Diseño Gráfico, hago dos trimestres más, y consigo mi segundo diploma. Y si quieren continuar, pues entonces se irían a Comunicación Visual, harían tres trimestres más, viendo materias del área multimedia, lo que sería la parte de Proyecto Interactivo, Edición de Video y de Sonido, Guión, Edición Básica, Montaje Web. Entonces, en el séptimo, en el octavo, verían Tipografía en Movimiento, Proyecto Interactivo 1, Motion Graphic, Producción, Montaje Web 2, y la primera parte de la tesis de multimedia. La segunda parte la verían en el noveno, junto a Proyecto Web, Proyecto Interactivo 2, Motion Graphic 2, y Dirección. Entonces, fíjense que poco a poco van a ir llenando como esos espacios desde lo más básico, como empezar a componer, empezar a manejar el color, los programas de diseño. Luego van viendo toda la conceptualización, y vamos ascendiendo los escalones. Entonces, fíjense, ya hemos visto los tres primeros escalones, pero además de esto, el instituto les da equivalencias. Si por lo menos yo quiero estudiar ilustración, todas las materias, hay materias que son comunes en ambos, en ilustración y en diseño. Bueno, pues todas las que son comunes van a estar aprobadas, solo verían las específicas de ilustración, ¿ok? Entonces, esa es otra opción que tienen. Y si no, luego que tienen los diplomas con nosotros, tenemos convenios internacionales. ¿Con quiénes? Con Antos de Chabón, en República Dominicana, que ellos a su vez tienen convenios con Parson en Nueva York, y tenemos convenios con el Instituto Europeo de Diseño en Madrid, ¿ok? Entonces, eso les brindaría la oportunidad de seguir creciendo, si así lo desean. ¿Ok? Entonces, fíjense, deciden cuánto quieren invertir en tiempo o qué es lo que ustedes quieren a nivel de especialidad. ¿Ok? Esta primera lámina tiene trabajo solamente de primer trimestre. ¿Ok? Tienen láminas de color, que son las que tienen en la parte inferior. Tienen las que están sobre las láminas de color. Tienen unos trabajos de Photoshop o de Bitmap, y las dos que están en la parte derecha son trabajos realizados en vectores. ¿Ok? Entonces, hay una pequeña muestra de lo que hacen nuestros alumnos en un primer trimestre. Luego, este, tenemos acá trabajos de dibujo analítico que están hechos a mano, los que están viendo arriba, donde se entiende la espacialidad, los elementos en 3D, hechos a mano, ¿ok? Luego tenemos trabajos de tipografía 2, que es acá los de jugar y genio, que, bueno, se hace como proyectos muy experimentales con la tipografía para que puedan ver la opción de no solo trabajarlo como un texto, sino como un elemento gráfico. Y este, abajo están viendo también la parte de infografía. ¿Ok? Entonces, nosotros les vamos dando poco a poco todos estos elementos. Y si ven la próxima lámina, van a ver trabajos también. Bien, esto es de tipografía 2 también, que es también el estudio de la letra y de la parte gráfica. Este es un proyecto que se llama Palabra como imagen, donde tienes que ejemplificar algún concepto o alguna palabra sin variar mucho la tipografía, solamente con algún elemento específico que pueda representarlo. Y luego, volvemos al tema de la tipografía como elemento gráfico, con un caligrama y un ambigrama, que es lo que tenemos en la parte superior, un caligrama, que es una ilustración tipográfica, y un ambigrama, que es una palabra que modificamos para poder leerla al derecho y al revés. Todo esto buscando como un impacto visual mayor. ¿Ok? Tipografía 1, esto también es de primer trimestre. Aquí están aprendiendo a manejar los textos, la tipografía, aprendiendo de cómo evolucionaron las tipografías y cuáles son las características de cada una de ellas. ¿Ok? Y sus partes. Porque así como todo, pues tienen partes y debemos aprender la morfología. Esto luego lo van a aplicar en tipografía 3. ¿Por qué? Porque en tipografía 3 ustedes crean su propia tipografía. Entonces ahí deben decir, ah, bueno, mira, yo quiero que mi tipografía tenga la cola así, o el asta, o el ojo. Entonces ya vienen con todo esto. Como les digo, todo lo hacemos por paso. Les vamos dando la información para que puedan ir creciendo poco a poco. Y en la próxima lámina tenemos un ejemplo de lo que sería parte de una tesis de diseño gráfico, donde se crea una identidad, como lo ven en la parte inferior izquierda, y esa identidad pues se va aplicando en diferentes piezas. Esas piezas de papelería, en piezas publicitarias, en desplegables, en uniformes, en todo lo que sería la parte de promoción. Puede ser a una empresa, a una ciudad, para que puedan aplicar lo que han ido aprendiendo en esos seis trimestres. Esto es un poco para que ustedes puedan ver lo que se logra en este periodo. Nosotros estamos registrados en el Ministerio de Educación, mas no estamos inscritos. Les explico el porqué del registro. El registro nos permite a nosotros estar avalados por el Ministerio de Educación, pero nos da la libertad de manejar los contenidos. ¿Qué quiere decir eso? Que por eso es que ustedes ven que en todas estas materias que les he nombrado, no tienen matemáticas, no tienen educación física, no tienen estudios de comprensión del hombre, no tienen materias que no sean totalmente dirigidas al estudio del diseño gráfico. Cuando uno se inscribe en el Ministerio de Educación, que es lo que nos permitiría quizás darle un diploma de técnico superior o de licenciado, pues tenemos que añadir materias que nos parecen que no deberían estar dentro del penso. Nosotros confiamos en darle a nuestros alumnos la capacidad de crear un portafolio bien fuerte que les permita entrar al mundo laboral, porque con el diploma que les damos pueden entrar muy bien al mundo laboral o continuar sus estudios en otras partes. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos cuando salen a la calle? Pueden trabajar en una agencia, pueden trabajar freelance, pueden trabajar en el área de fotografía, de videos, en una editorial. ¿Ok? Entonces, trabajando diseñando páginas web. Tienen como que un abanico de oportunidades bien amplio, ¿ok? Dentro de lo que es el campo laboral. Les va a dar también mucha libertad a la hora de empezar en algún proyecto laboral. Este, bueno, como ya saben, estamos en época de inscripción. Tenemos, estos son los costos o la inversión que tendrían que hacer para estudiar en el instituto. Tenemos, cuando deciden tomar el online, porque esa es otra de las libertades que tienen, pueden estudiar online o la gente que está en Caracas puede estudiar presencial. La gente que decide tomar el online tiene tres maneras de inscribirse o tres formas de sacar cada uno de sus diplomas. Tenemos uno que se llama A tu ritmo. Ese está diseñado para las personas que trabajan o que tienen muchas responsabilidades que a lo mejor no pueden tomar un trimestre regular o muchas materias. Entonces, pueden inscribir tres materias. Y, bueno, obviamente, si van a hacer el técnico gráfico, no van a ser cuatro trimestres, sino que van a ser ocho, porque están viendo como la mitad de cada uno de los trimestres. Entonces, si yo escojo la opción de A tu ritmo, inscribo tres materias y yo entonces voy a tener una inscripción de ochenta y siete dólares y tres cuotas en lo que dura el trimestre de ochenta y siete dólares. Ese pago, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer en dólares o lo puedo hacer en bolívares. Y ahorita les voy a decir cómo hacen cada uno de sus papás. Si tomo mi trimestre regular con mis materias completas, voy a tener una inscripción de ciento cincuenta y seis dólares y tres mensualidades de ciento cincuenta y tres dólares en lo que dura el trimestre. Y tenemos también un intensivo para las personas que quieren salir más rápido, que los que quieren están enfocados en terminar rápido, no sé, quizás están aquí, se quieren ir o algo, y pueden tomar el intensivo con ocho materias y entonces ahí tendrían una inscripción de doscientos treinta y un dólares y tres cuotas de doscientos treinta y un dólares en lo que dura el trimestre. Si se quieren inscribir presencial en Caracas, deben tomar todas las materias del trimestre, o sea, sería un trimestre regular. No tienen la opción de las tres materias, sino que deben tomar el trimestre como es. Y la inscripción sería de ciento noventa dólares y ciento noventa cada una de las mensualidades. Pero por este mes, hasta el veintisiete de agosto, tenemos unos descuentos. Si cancelan completo el trimestre en dólares, en la versión online, se van a tener un siete por ciento de descuento del total del trimestre. Y si es en el presencial, igual cancelan antes del veintisiete de agosto, el trimestre completo en dólares, van a tener un descuento del diez por ciento del total del trimestre. Si se inscriben, nada más pagan la inscripción antes del veintisiete de agosto, pues van a tener un diez por ciento de descuento en el monto de la inscripción. Pasamos a las formas de pago. ¿Cómo pueden cancelar? Pueden cancelar en transferencia en bolívares con cambio del Banco Central de Venezuela del día en que hagan la transferencia. O pueden hacer transferencias en dólares o pueden hacer pagos por CELES y por PayPal.